para hablar de las declaraciones de Marcelo Ebrard, para hablar de esta oposición totalmente derrotada. Déjeme saludar a nuestra corresponsal, Alina Duarte, a quien saludo con mucho gusto. Querida Alina, te mando un abrazo. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Vicente. A ti y a todo el auditorio y al equipo de Sin Censura. ¿Cómo ves, primero, la declaración enérgica de Marcelo Ebrard condenando la invasión, así le llama, la invasión rusa a Ucrania? Mira, yo veo a un Marcelo Ebrard que en ese momento se veía un poco nervioso, aclarando que eran órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que también, lamentablemente, en mi opinión, fue exitosa esta presión que tuvieron todos los embajadores de la Unión Europea, miembros de la OTAN, y en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ayer escuchábamos declaraciones de la embajada de Ucrania aquí en México, además, en toda violación de derecho internacional, exigiendo un rompimiento de relaciones con Rusia. Los únicos que tienen la potestad de decidir ese tipo de cosas es el gobierno mexicano, no es el gobierno ucraniano, no es la OTAN, no es Estados Unidos. Y eso es bien delicado, porque también han sabido de la postura que ha tenido México durante toda esta administración. En algunos casos, nos guste o no, ha seguido la doctrina estrada, estos principios de no intervención, no injerencia, autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de los conflictos, es decir, es algo que está establecido constitucionalmente en nuestro artículo 89, fracción 10, no es antojo del presidente, es algo que durante muchos años hubiésemos querido ver en la política exterior. Eso, insisto, nos guste o no, tengamos simpatías políticas distintas. El gobierno mexicano ha dado asilo, lo mismo a Evo Morales, que a miembros de la oposición venezolana. Eso ha ocurrido durante esta administración. Entonces, el gobierno de Ucrania ha venido aquí a insistir en que se fije una postura, y es bien peligroso, porque así como estamos hablando de autodeterminación de los pueblos, también en estas regiones del Donbass, en Ucrania, hubo estos pueblos que se nombraron independientes con autodeterminación, y esta guerra, como nos quieren hacer creer en muchísimas ocasiones Estados Unidos, generalmente Estados Unidos y también a sus aliados de la OTAN, es que las guerras comienzan de un momento a otro, y en este caso le empezó Vladimir Putin. Este conflicto lleva cerca ya de una década en esta región del Donbass, en donde además a mí me sorprendía que vengan y nos digan, es que se tienen que pronunciar y tienen que hacer tal o cual cosa, cuando en realidad ha habido una violación sistemática de derechos humanos por parte de los militares ucranianos en contra de esta población, y han asesinado a cerca de 15 mil personas, y se asumen soldados abiertamente neonazis, han portado banderas de Ucrania con la suástica, es decir, es un movimiento abiertamente fascista el del gobierno, que hoy encabeza Vladimir Zelensky, que además, valga decir, como para llenarte de matices toda esta discusión, porque esto no es un partido de fútbol, y no hay que elegir entre Estados Unidos y la OTAN, y Vladimir Putin, y las zonas de pro-rusas, independentistas, el gobierno de Zelensky pues ha sido más una marioneta, al estilo Juan Guaidó en Ucrania durante mucho tiempo, y tan así que hoy la OTAN busca respaldar sus intereses, pero no busca confrontar directamente a Rusia. Quien sale beneficiado de todo esto, efectivamente, pues es, no solamente, vaya, hay muchos factores de por medio, uno de ellos es Ucrania diciendo, nos vamos a armar nuclearmente nuevamente, y obviamente eso desató alertas también en Rusia, pero también la industria militar armamentista, recordemos, estadounidense específicamente, vive también de hacer estas alarmas, se vaya o no a la guerra, la industria militar armamentista, todo este complejo militar, vive también de esta producción, y también de esta especulación. Hoy hay un Consejo de Seguridad, para lo cual Marcelo Ebrard manda este mensaje, que va a ser la postura que hoy debiera tener en ese Consejo de Seguridad, Juan Ramón de la Fuente, nuestro embajador ante la ONU. Vamos a ver, además, México no está en un papel nada más, porque sí está encabezando el Consejo de Seguridad, y yo lamento mucho que solamente se hable de una invasión rusa, porque pareciera que somos el New York Times, y pareciera que esto benefició, definitivamente, a un lado, inclinó la balanza hacia un lado, y nos está hablando también de eso que ha hecho la OTAN, de cómo han intentado, sí, geopolíticamente, y específicamente con los acuerdos de Minsk, llegar a ciertos, vaya, acuerdos, para no desatar una guerra, pero tampoco se está hablando de ese rol que ha tenido Estados Unidos, de los intereses incluso que podría tener personalmente Joe Biden, recordemos que si con algo lo atacaba Donald Trump en su momento a Biden como candidato, era todas las empresas y los negocios que tenía el hijo de Joe Biden en Ucrania, recordarán hace unos años, ese era el debate, entonces no estamos hablando de territorio neutral, ojalá se ponga este acento, hoy lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, también en la mañanera, y creo que esa tendría que ser la postura, y tendríamos que debatir más en ese sentido, que se tiene que hablar de la defensa, de la soberanía nacional, de la autodeterminación de los pueblos, y condenar enérgicamente una invasión, sea rusa, pero también sea estadounidense, sea de la OTAN, sea de China, sea de quien sea, porque aquí no hay malos y buenos, aquí hay un pueblo de por medio, que no estamos hablando de cualquier cosa, cuando hablamos de guerras, estamos hablando de muerte, estamos hablando de personas, ya son cerca de 5 millones de personas, que han salido de Ucrania, desplazados, estamos hablando de horrores, no estamos hablando de un partido de fútbol, insisto, y creo que bueno, esta postura, principalmente lo que mandó ayer este mensaje, Marcelo Obrador, pues inclinaba la balanza hacia un lado, hoy como que siento que la vuelve a emparejar, el presidente López Obrador, pero vamos a estar muy atentos, a lo que ocurre en el Consejo de Seguridad, el día de hoy. Siguiendo de cerca,